Hola a todos Alex, ahora volvemos a Cubeception, seguramente hoy terminemos, no se exactamente cuanto queda, pero debe quedar bastante poco, así que bueno, pues nada, lo dejamos aquí, en los establos, entramos, bueno abrí este atajo, salimos por aquí, si os acordáis, después de la cripta y toda esa mierda, así que bueno, pues nada, al lío. A ver, el jefe del establo dice, hoy he descubierto algo extraño, estaba meando en el agua y parecía más profunda que nunca, como si hubiera un corredor bajo ella, hombre es que se ve, ¿no? Creo que si estás meando aquí, verías que dices, coño, hay luz, o sea, desconfía, eh, yeah, jo, no se mueve, yo que había encontrado, como ha hecho para que no se mueva el cerdo, tío, eh, sí, ya, pues dale, venga, muere. De forma cruel. Vale. Esto es una mierda, porque lo encuentras en dungeons y demás, y lo pones, y no puedes controlar al cerdo, va solo, o sea, que es una idiotez inmensa. No le des de comer a las vacas estas. A ver. ¿Dónde, coño? ¡Ah, el castillo! Estamos en el castillo. Sí, supongo que habrá que entrar por ahí, vamos a ver si encuentro una calabaza. Que señalaba las zonas secretas. Y hace tiempo que no veo, la verdad. ¿Qué? ¿Calabaza? ¿Por aquí? Es que ya tocaba, la verdad. La verdad es que hacía mucho tiempo que no veía ninguna. Antigua inscripción, lo siento, tu transmisor está en otra torre. En nota de Dafax, ¿qué? Debe estar aquí. Bueno, esto de tu transmisor... Que me ahogo. Esto de tu transmisor debe estar en otra torre, es una broma de Mario, ¿no? Que siempre que llegabas te decía, lo siento, la princesa está en otro castillo. Y tú, ¿serás zorra? Además de que la raptan... A ver... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! Ah, bueno, todos los que queréis la recopilación de gritos Gaylord, muy bien. Cuando llegue a los 40.000 suscriptores, que dan 1.500 o una cosa así, pues cuando llegue a los 40.000, será el especial 40.000. Recompilación de gritos Gaylord y... Mis super canciones. Ese será el especial, así que ya sabéis. Conseguid que tenga 40.000 suscriptores. Y tendréis vuestra recopilación a cambio. Me cago en la puta madre ya, ¿eh? Ah, sí. ¿No? Nota de la fax, quinto transmisor. Ahora... A la superficie a encontrar la estación de transmisión. Y después a la casa del faro. ¡Sí! ¡Yeah! Pero no tengo que volver atrás. Quiero decir, esto es un secreto, ¿no? No sé... No sé qué estoy haciendo, pero da igual. Claro, me tienen que dar el libro. Ya ves, llevo 11. Pero qué puto voz, coño. Ah, vale. Perfecto. Ya me estoy asegurando el final secreto, ¿no? Tenía que encontrar 5 o 6 eran. Bueno, da igual. Gustav dice... Gustav dice... Un castillo entero construido en el cube. Cubastro y los de la superficie estaban celosos. Esa es la razón de la guerra civil y de la separación. Y Ruth dice... Lo que digas. O sea, como que... Como que Gustav se está diciendo lo que le parece. Y tú dices... Vale, que sí, hombre. Déjame en paz. Bueno, librería real ponía ahí. Bueno, librería. Biblioteca real. A ver. Aquí hay que hacer parkour, ¿no? Tiene pinta de que hay que... Acceso al techo pone. Entonces no. Ah, coño. Fíjate. Nota del bibliotecario. ¿Cuándo alguien arreglará la puerta? La puerta se... Bueno, trapdoors... Trapdoors son las puertas esas que... Se abren, ¿no? Las que... Joder. Las puertas que se abren. Las puertas que se abren, Alex. Como si el resto de puertas no se abrieran. Las que se ponen en el suelo. Que cuando les das... Coño, la... Joder. Las trapdoors. Cojones. No tengo ni idea por qué... Porque tenemos una salida al techo. Sin escotilla. Quizá nuestros libros se... Se mojen. Dice. ¡Eh! Puta madre. Nota del bibliotecario otra vez. Decraftio estuvo aquí. Y el rey le permitió mirar en nuestros libros. Incluso en el departamento de libros... Baneados. De libros no permitidos. Coño, pero yo he mirado ahí y no veía nada. Hay que... Se supone que hay... Acceso al techo... Ah, cojones. Cojones, Alex. Coño. No sepa qué coño miro, tío. En todos los putos. Oh. Nota de los guardias. El rey no permite pasar por esta puerta. ¿Cómo podemos patrullar y proteger el castillo cuando no podemos acceder a todos los muros? Se preguntan. Muy cierto. Si no te deja pasar por esa puerta es por algo. Bueno, haría que ahora el rey Cubastro y el otro... O sea, los tres de la historia fueran la misma persona. Que el tío lo hubiera hecho todo para crear confusión y al final sacarle el poder y demás. Uy. Bueno, voy a quitarme esto. Que lo llevo desde hace la puta madre de tiempo. Vale. De vuelta a la entrada. Aquí no hay... Vale, aquí hay una escalera. Un momento, un momento, un momento. ¡Eh, tarta! Bueno, es una pena que... No se... No hace falta, ¿no? Estemos jugando en Peaceful, pero bueno. Vale. Aquí pone que es la habitación del banquete. Y aquí, pues... No hay nada. Vale, pues era por aquí. A ver... Uf. Estoy emocionado, ¿eh? Joder, porque hoy sabremos un montón de cosas. ¿Qué? No sé lo que significa. Habitación para... Sires. No sé lo que es. La verdad. Esto es Indispuestos, ¿no? Supongo. No lo sé. Gustavo dice, es un lugar extraño para tener una lever. La habitación del trono. Pone lever de la habitación del trono. Tengo que llegar a la habitación del trono, entonces. Hall principal. Bueno, hall. Que después me dicen cosas. Ah, pues he abierto esta aquí, entonces, ¿no? Sí, he abierto esta. Coño. Esto es la habitación del trono. Y ahora leeré eso, un momento. Ah, vale. Esto es otra historia. Creía que era esto y digo, vaya porquería la habitación del trono, ¿no? Joder. A ver. Gustav dice que es una habitación larga. Tú dices que parece importante. Ah, bueno, no. Hablan de las notas. ¿No? Pues parece que está hablando de que la habitación es larga, ¿no? Pero después dices tú. Pero parece importante. Lee con cuidado. Y entonces empieza. El rey ordenó a los guardias liberar al espía y traerle al trono. Bueno, traerle a la cámara del trono. El espía se llamó a sí mismo Dicraftio. Y dijo ser un amigo, no solo de los iluminados y del rey. Pero también de todo Cube. Con el permiso del rey. Habló. De un peligro. Habló de un peligro en el mar. Y de barcos con. Con servidores del mal, ¿no? Los que habla. La flota que hay arriba que viene a destruir Cube. Lo que no sé es por qué le habla. Al rey. De esta manera. Quiero decir. Porque no le dice. Hay una flota arriba. Que vienen a mataros. ¿Por qué le dice? Mighty Sea y Minions of Evil. No le puedo decir. ¿Es gente que viene a mataros? No sé. Pregunto. Parece como que el rey está en la edad media. No lo entiendo. Él preguntó. Bueno. Él pidió ayuda. Y. Pidió ayuda por la paz. Diciendo, ¿no? Esto en teoría lo dijo Dicraftio. Juntos aguantaremos. Divididos caeremos. Él dijo. Nuestro amado rey. Respondió. No encontrarás ninguna ayuda aquí. Y lo que nosotros pensemos de la separación no importa. Nuestros ancestros nunca estuvieron equivocados. Debe ser. Bueno. Le dice al Dicraftio. Que vaya a ver en la. Que vaya a buscar. Sí. Que vaya a ver en la torre de su consejero. Porque su. La mente de su consejero está abierta a nuevas ideas. Busca en el fuego. Para encontrar la llave y el camino. Detrás del muro de oro. Se deberá abrir. Cuando tengan la llave supongo. El camino detrás del muro de oro se deberá abrir. Ve con mi bendición. Ok. Vale. Tenemos que ir a la. Torre. O sea. Bueno. Sí. A donde está el consejero. Ok. Ok. Esto será la otra puerta, ¿no? Pero habrá algo por aquí. No. Vale. Pues vamos a ver. Ah, vale. He tocado la mesa, coño. Esto es el trono, supongo. La habitación del consejero debe estar en uno de estos lados, supongo, ¿no? O esto es el muro de oro. Ah. Esto es lo del fuego. Joder. Me imaginaba. Me imaginaba una. Un lugar específico, ¿no? Que sería lo del consejero. Y allí estaría el fuego. Y no sé. No me imaginaba que fuera tan aquí. Pero bueno. Por eso no les dejaba pasar aquí a los guardias. Porque esto era el camino secreto. Será por aquí, seguramente, ¿no? O esto es un... Esto no es nada. No puedo abrirlo. Vale. Ah, mira, aquí está la torre del consejero. Capítulo 6. Respuestas. Dios, que ahora empieza lo bueno. Me cago en la puta madre. Gustav dice... Gustav dice... Ah, coño. Esta torre... Un momento. Un momento, un momento, un momento. Esta torre es... Esa que yo decía. Qué guay. Tiene formato chula. ¿La veis? Esta es la que yo decía. Joder, macho. Esto es el final del juego. Esta torre parece, ¿no? Ay, Gustav dice... Esta torre... No es fácil de decir... Que... ¿Eh? Ah, vale. Dice... No es fácil de decir que se siente más loca... Incluso que el resto de Cube. Porque tiene una forma rara. Es que yo lo dije. La vi, dije. Tiene una forma rarísima. Y aquí... Pensaba que había visto todo tipo de locuras. Ya. O sea... Pero bueno. Esta es una rayada. Guapísima. Me encanta el diseño, la verdad. Tú dices... Probablemente te estés olvidando... Del asilo Karam. En nuestro Cube. ¿Os acordáis? Yo no me acordaba. Ahora que lo he leído he dicho... Coño. El asilo, es verdad. ¡Eh! Un atajo hacia el... ¡Ah, coño! Mirad el atajo. La puta madre. Pero vaya atajo más raro. Porque no puedes subir por este atajo. Solo puedes bajar. Pero bueno. Hay algo más. ¿No? Tengo que leer. Bueno. Esto es un... Un reporte del Consejo. Consejero que dice... Día 45. Tengo un invitado. Uno que he querido conocer... Por mucho tiempo. El infame... Cobb di Craftio... Está en mi casa. Finalmente. Estoy orgulloso de mi... Disfraz. Engañando a esos infectados... Y a su ciego rey... Engañar. Coño. Que como lo ha puesto en continuo... Eh... Bueno. En... Engañar a esos infectados... Y a su ciego rey... Fue fácil. Especialmente... Cuando ellos casi no pueden ni leer... Estos... Dice... Bueno. Cuando ellos casi no pueden ni leer... Estos... Estos carteles. Pero engañar a mi... A mi hermano en armas... Que supongo que será... Pero si este no era... Bueno. Da igual. Lo que pone. Pero engañar a mi... A mi hermano en armas... Fue... Una obra maestra. ¿No? Supongo que lo que... Bueno. Una masterpiece. Es bueno. Una... Fue un arte. ¿No? Que el tío es un crack... Engañando a la gente. Básicamente. Hmm. Este está detrás de todo. El hijo puta. Seguro. Coño. ¿Qué es esto? Joder. Cuántos carteles. No sé ni cómo leerlos. A esto... A esto se le llaman transmisores. Son capaces... De enviar una... Carga mágica. Y también de pararla. ¿No? Eh... Es que tío. Me podía poner un cartel que sea de cómo... Tengo que leer esto. Por Dios. Porque ahora cuando encienda esto seguramente... Este cristal mágico... Da energía a esta línea roja de polvo. Por favor. Dice. Aprieta este... Vale. Bueno. Es el diario del... Del consejero. Otra vez. Dice. Todo lo que necesite para convencer al rey... De que era irreemplazable... Fue enseñarle... Algo de tecnología básica y llamarle magia. Estaba encantado. ¿No? O sea. Estaba flipando el rey. Y ahora puedo pasearme libremente... Por su castillo. Y observarle. Aprender. Espiar. Y raptar. Incluso si tenía que traducir toda esta... Todas las complejidades técnicas a su primitivo lenguaje. Fue doloroso. Pero fue... Pero mereció la pena el esfuerzo. A ver. Supongo que... Vamos a empezar los carteles desde aquí. Vale. Aquí te dice que el cristal es este. Bla, bla, bla. Que gires la lever. Ya lo hemos visto. Aquí te explica que esto puede... Enviar... Magia o... O pararla. ¿No? Supongo. Claro. Esto está explicado... Para la gente de Cube. O sea. Para los de este castillo. ¿No? Por eso habla de magia. Y historias. Como ha dicho allá atrás. ¿No? Bueno... Combinando cristales mágicos y transmisores. O... O polvo rojo. Podemos apagar o encender la carga mágica. La energía mágica. Ah. Aquí se lo... Es como... Es como una zona de aprendizaje para la gente de aquí. ¿No? Vaya tonterías. Es Redstone esto. ¿No? Voy a cortar esta zona y le voy a llamar tutorial de Redstone. Bueno. Es que son tonterías. Simplemente es cosas de Redstone. ¿No? Voy a bajar esto porque me cago en la puta madre. Las posibilidades son ilimitadas. Podemos mover objetos con... Empujadores. Que bueno, son los... Los de estos. ¿Lo veis? Ah, coño. Así estás creando una red. ¿Lo veis? Porque ahora la energía está a llegar aquí. Y esto le da energía a esto. Y esto a esto. ¿No? ¿Lo veis? Porque los cubos tienen energía. Bueno, ya lo veremos en el tutorial de Redstone. Podemos, dice... Podemos defender el castillo con arqueros automáticos. Que no sé cuál será, pero bueno. ¿Cuál enciende esto, tío? Ah, bueno. Cuando llegue la energía se encenderá, supongo. Porque ahora cuando active esto la energía va a pasar por todo hasta que llegue aquí y se abra la puerta, supongo. Incluso podemos mover objetos no mágicos, como esta puerta de madera. O podemos forzar algunos materiales a encenderse. A ver. Ahora. Sí. Tonterías, ¿no? Era una sala donde les explicaban la Redstone a los de aquí. Dios, bobos. Quiero saber quién es este tío, coño. Vale. 10 millones de puertas. Y 10 millones de carteles. Joder. A ver, aquí hay una de estas. No voy a pulsarla hasta que no lo lea. Otro reporte del... Del tío este. Si el rey viera esta planta. Toda esta, ¿no? Supongo toda esta habitación. Mi cabeza ya estaría cortada. Qué patético que ni siquiera se den cuenta de que otros 5 han desaparecido cerca de mi torre. Infectados. Los he puesto en... Aquí. En las celdas. En grupos. Y les he dado libros. Para ver si son capaces de aprender algo. Veremos cómo nuestra mayor invención afectó a sus mentes. Ah. O sea, que ellos son los que... O sea, él. Es uno de los que provocó la infección esta, supongo. ¿Saben incluso qué está ocurriendo? Lo dudo. No puedo... Dice. No puedo esperar a que vengan el resto de mis hermanos. Y digamos que... Y barran, ¿no? Destruyan todo este lugar. O sea, que este tío es del enclave. Porque los que tienen que venir son del enclave. ¿Os acordáis? Bueno. Otra nota. Los tontos estos. Los tontos encerrados estos. Están intentando escapar. Incluso han marcado la salida con... Con polvo mágico robado. Bueno, polvo mágico. Con restos, ¿no? No les daré la oportunidad para que lo hagan. Ya. O sea, que aquí vivían, ¿eh? Un poquito de agua. Una cama. A ver si hay algo. Vivían en grupos los cabrones, ¿eh? Están por aquí. Ah, mirad los que me han puesto restos. ¿Lo veis? Ay. Bueno, tendré que darle primero al botón. Supongo, ¿no? Pero, ¿pa' qué? Se supone que pulsando esto toque subir aquí. Pero si puedo subir por el otro lado, ¿no? Bueno. Tenemos que usar las puertas para hacerlo más fácil. ¿De verdad? Bueno. Decía, deberíamos usar las puertas, ¿no? Ah. Vale. ¡Coño! ¡Ay! Cojones. Es que está la puerta. Bueno. Pero no necesito pulsar eso para nada, ¿no? Ah. Vale. Vale, hop. Y ya está, ¿no? Bueno, por ahí no puedo bajar. Será por aquí. Bueno, estos carteles no tienen nada. Pero están todos en la misma orden, o sea que debe ser por algo. A ver. Coño. Coño. Vale. Ya estoy a la altura de las letras, o sea que no me debe quedar mucho para llegar a la superficie. Qué lugar más raro, coño. Dios. Esto es un bug, ¿no? Esto, coño, además, esto también, aquí hay una pared también, lo que no la veo. Desde este lado sí se ve. Qué raro, tío. Bueno, aquí pone el laberinto. Bueno, glitch es un fallo, ¿no? Glitch es un fallo en los videojuegos. O sea que pone que es un laberinto de fallos, ¿no? No sé si glitch tiene otra definición o algo así, pero bueno. Solo aquellos que pueden ver más allá de sus ojos pueden dar un paso bajo la guía de la luz y continuar su camino. Puto Gustav, es un boss, ¿eh? Dice, oh, Dios mío, por favor, que alguien me dé un pico y voy a resolver este. Y yo voy a resolver, entre comillas, este laberinto. Vale, pues supongo que... No. Esto está hecho a posta, que no se vea, entonces. ¿Cómo coño lo han hecho? O no, no lo sé. Solo aquellos que ponía... Solo aquellos que puedan dar un paso bajo la guía de la luz. No habrá nada aquí. ¡Ah! Ah, vale. Esto está hecho a posta. A ver, voy a reiniciar el Minecraft un momento. Pues parece que sí. No entiendo muy bien... He actualizado la 1.2.4 y cuando empecé el mapa estaba en la 1.2.3. No sé si tiene algo que ver o está hecho a posta, pero bueno. Pero bueno, parece que no, ¿no? Por como se llama la torre y demás. Solo aquellos que puedan dar un... Esta está encendida, ¿la veis? La he encendido yo sin darme cuenta. ¡Ah, coño! Es que desde aquí se ven. A ver, vamos a hacer un poco el tonto en la otra. A ver si la he encendido de alguna manera. Solo aquellos que puedan dar un paso. A ver... Habrá que acercarse aquí para empujar una carretilla por detrás. Lo típico, ¿no? Eso de encender... A ver, vamos a hacer un poco el tonto por aquí. A ver si se enciende. No. ¿Cómo se encenderá, tío? ¿Cómo se encenderá, tío? ¿Cómo coño he encendido esta? A lo mejor no la ha encendido. A lo mejor estaba encendida, pero claro, como no... Como no lo había visto hasta ahora. ¿Cómo han hecho esto, tío? Ya es que tengo esta curiosidad. ¿Qué coño puedo hacer aquí, joder? A ver... Yo qué sé. Como había que... ¡Ah! ¡Ah! Venga ya, había que tocar esta y ya está. ¿Cómo es posible, tío? O sea, vale. A lo mejor cuando al principio... Porque al principio me he acercado aquí. A lo mejor la he encendido. Y después se toca... A lo mejor había que tocar en algunas. Sin ningún orden específico. Y yo las he tocado más o menos todas. Y ahora he vuelto a tocar esta y se ha abierto la puerta sin darme cuenta. Pero vamos, que lo he hecho sin querer. Un huevo. Joder, con los carteles. A ver, otro reporte del tío este. Día 52. La flota está viniendo, finalmente. Estoy harto de todo este lujo y de fingir. Ah, y Dicrafcio ha vuelto hoy. Sus esfuerzos miserables de unificar el cubo han fallado. Incluso si lo consiguiera, mis hermanos del enclave los aplastarían. O sea que se ve que el enclave es súper poderosísimo. Es tiempo para preparar la captura de ese traidor. No lo verá venir. Habla de Dicrafcio, supongo. Gustavo dice... Mira, una nota escrita con un... O sea, con otro tipo de letra, ¿no? Nota de Dicrafcio. Ese tonto, llamado el consejero del rey, se cree que estoy ciego. Intentó noquearme. Sabía que era parte del enclave desde la primera vez que nos vimos. ¡Dios! Le disparé en la cabeza y lo tiré al fuego. Tiempo de ir a... Es el momento de ir al terminal arriba, ¿no? Donde decían que podían enviar la señal, no sé qué. Y tiempo para preparar. Y es el momento para prepararse. Para la llegada del enclave. O sea que el tío este está muerto, básicamente. Le tiré al fuego. Aquí está su cadáver. Vale. Y tú dices... ¿No hay manera de seguir? Y Gustavo dice... Mira en los... Mira en los cuadros. Siempre hay pasajes secretos. ¿Qué cuadros? Bueno, estos son muy pequeños. Este tiene pinta, ¿no? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Tú dices... No creo que eso sea realmente detrás de un cuadro. Y Gustavo dice... ¡Ah, un cuenta! Vale. A ver. Gustavo dice... Entonces será verdad. Realmente tienen un... Como un aeropuerto, ¿no? Es como un... Sí. Un campo de aviación. Literalmente, ¿no? Realmente tienen todo eso en el otro lado de la superficie del cubo. Me pregunto si lo usan para volar. Y tú dices... Seguro. Realmente es fácil imaginar unos caballeros medievales en aviones. Es que hay una diferencia de tecnología desde los de la superficie del cubo a los que viven aquí abajo. Que es acojonante. ¡Coño! ¡Coño! ¡Oh! ¿Pero esto sube palo? ¡Eh! Vale. Ascensores ponía ahí. ¡Ah! ¡Qué pena! No funciona. Ponía... Pone que están arreglándolo. Y... O sea, esto tampoco. Así que... Hay que... Vale. ¡Ah! ¡Qué pena! Ahora que quería hacerlo bien. Que el otro día me subí mal. Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡No te caigas! Bueno, esto es la parte de arriba del ascensor. ¡Dios! ¡Hostia! ¡La flota! Pegó contra estos icebergs, ¿no? Dices... Mira eso. La flota entera. No puedo ver ningún tipo de actividad. Desde aquí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quizá Dicraftio estaba equivocado después de todo. Quizá los barcos estuvieran abandonados como este... Puto cubo. Bueno, no es la traducción literal, pero... Es mía. Bueno, y tú dices, las respuestas vendrán. Ya lo verás. Hostia, que bien hecho, ¿no? Pegaron contra... Pero ¿por qué hice icebergs? No lo entiendo muy bien. Bueno, ya llegarán las respuestas. ¡Joder! Ahora quiero acabar esto, tío. Ahora sí que no quiero dejarlo a medias. He subido para bajar a muerte. Bueno, estoy bajando a la superficie, ¿vale? He subido más... Más arriba incluso. He meto esta puerta. Ok. ¡Hostia! ¡Hostia! Aquí es donde los aviones. Y esto es la terminal. Me gusta. Dice... Enorme lugar. Deberíamos ir a la terminal. Bueno, al edificio, ¿no? Al edificio de la terminal. Allí es hacia donde Dicraftio se dirigía... Según el... El diario del... Del consejero de Phantoms. En la torre. Vale. ¡Hostia! Cisterna de Lava, pone. Porque hay... Melones. Bueno. Pues vamos a aquí, que es donde hay que ir. ¿Y qué pone? Vale, tonterías. El hangar está para allá. La puerta de la terminal. Aquí. Terminal. Bueno, ¿qué pone? Aviación de... Aviación de... Cripten. Gustav dice... Parece que este lugar está abandonado... O sea, lleva abandonado bastante tiempo. Eh. Lleva abandonado mucho tiempo. Antes... ¿De qué? Antes del resto del cubo. ¿Por qué los de la superficie dejarían... ¿Por qué los de la superficie dejarían... Abandonarían un lugar tan bonito? La verdad es que sí. Tickets. Bien. Cuadros. Hostia, qué bueno, tío. ¿Pilláis esta referencia? Vuelo 815... 815 desde... Viene desde Kupnei. Llegada a las 16.42. ¿Lo pilláis? Es una referencia de Lost. De perdidos. El vuelo 815... Viajaba desde Sydney... Y se cayó, ¿no? Y aquí es Kupnei... Porque estamos en Cube. Muy bueno. Sí, señor. Me caen bien estos tíos, macho. Les gustan los videojuegos, igual que a mí. Pero los mismos, además. A los cabrones. Y además Lost. Sí, señor. Nota del oficial del enclave. Este... El aeropuerto parece abandonado. En el aire hemos detectado trazas... De una biotoxina mortal. Desarrollada por nosotros mismos. Dcraftio. Ese maldito fugitivo... La robó... Antes de traicionar al enclave. Y fue a esa misión... Para salvar los cubos. Y Gustav dice... Todo empieza a tener sentido. O sea, parece que los del enclave... Iban a un cubo. Tiraban la biotoxina. Y se cargaban a todo Dios. Y ya está. Pero... Dcraftio lo hizo antes, ¿no? O sea, consiguió escapar... Y llevarse la biotoxina. Y hay trazas por aquí. Pero entonces, ¿para qué? ¿Para qué tanto rollo? O sea, Dcraftio viene aquí... Intenta unirlos a todos. No lo consigue. Y después hay trazas de la biotoxina. No lo entiendo. Tú dices... Este lugar fue abandonado. Los de la superficie lo dejaron. Y fueron de vuelta a la ciudad en el otro lado. Y entonces el enclave llegó aquí. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué ocurrió aquí? Aquí... Hay un monitor que está diciendo... Evacuación en proceso. Ir hacia los raíles. No hay tiempo que perder. ¿Cómo consiguió Dcraftio que le creyeran? Porque no le hacían ni puto caso, ¿no? En teoría. Ah, vale. Por eso se iban. No le creían realmente. Claro, yo... Por lo que he leído antes digo... ¿Cómo le han creído? No le creían. Vino el Dcraftio... Bueno, ponen una de antigua. El maldito Dcraftio soltó un gas mortal en el campo. Aquí, en el área del aeropuerto. Y el cabrón incluso dice que lo que intenta es salvarnos. Claro que lo intentaba. Intentaba que se fueran, ¿no? Poster antiguo. Preparados para la evacuación. La concentración del gas llegará a niveles mortales en dos días. Lo que yo me estaba preguntando... Ah, vale. Pero tiró el gas mortal dentro de este edificio. Porque tirarlo aquí fuera sería una pérdida de tiempo. Dado que es el exterior, ¿no? No tendría mucho sentido. Vale. Y por aquí no puedo hacer nada. Control central, ¿vale? Aquí es hacia donde Dcraftio fue después de... Reunirse con Phantom. Bueno, reunirse, pegarle un disparo y matarlo. Estamos en el buen camino. Centro de radio, ¿vale? Ahí es a donde hay que ir. ¡Joder! La puta madre. Vale. Gustav dice... Mira, la radio está cogiendo una transmisión que llega, ¿no? Puede ser que finalmente consigamos la prueba de que hay alguien más en el mundo. Y tú dices... Espera, ¿dónde está el botón para responder? Espera, espera, lo tengo. Voz de Dcraftio. ¿Alguien puede oírme? Este... O sea, el que habla es Copticraftio. Estoy escaneando todas las frecuencias. Si me escucháis, por favor, responded. Joder, esto es una pasada, ¿no? Ruth... O sea, tú dices... Al hablar Ruth. Estoy en el aeropuerto. En la terminal del aeropuerto con la compañía de Gustav. Dice... Bueno, es bueno escuchar la voz de alguien más. Dicraftio, ¿el aeropuerto? Dice, entonces no hay ninguna esperanza ya. Bueno, dice, entonces toda la esperanza se ha perdido. Escúchame... Muy bien. No tenemos tiempo que perder. Mira afuera. Mira esos barcos. La entera flota del enclave. Ahí es donde mantienen a todos los ciudadanos de los cubos. Estoy en uno de esos barcos. Tratando de ralentizarles. Pronto se irán dejando otro cubo vacío. Vete a la siguiente habitación. Te contactaré allí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué ha abierto? ¡Ah, he abierto la puerta de aquí abajo! Vale. ¡Coño! Quiero acabar un puzzle. ¡Ah, vale! Tengo que abrir esa puerta, pero la tengo que abrir desde aquí. Bueno, Gustav dice... Quizá desde aquí seremos capaces de abrir la puerta esa. Vale. Bueno, vamos a hacer un bypass. Básicamente. La señal tiene que ir del... Desde aquí arriba hasta aquí abajo. Y volver hacia la derecha. ¡Ah, vale! La señal tiene que hacer así. Vale, entonces... Vale. Con este... Abro estas dos y cierro la de aquí abajo. Vale, este no es. Definitivamente. ¡Ah! Ya está. ¿No? O se ha abierto y se ha cerrado. Se ha abierto y se ha cerrado. Me cago en la puta madre. No, 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 no. A ver. Un momento. Vale. No, pero así envía un pulso. Eso no me interesa. Coño, pero... Coño, pero... Coño, pero... Ah. Me cago en la puta madre. No, pero es que así envía un pulso de señal. Y eso no me interesa. Coño, pero es que algunos... Te cambian los que ya tenías. Joder. Ahora me falta el de arriba solo, tío. Flipa. Joder. A ver. He probado. Antes he hecho esta. Esta, esta. Después he pulsado... A ver. ¡Venga ya, tío! Es que no es justo. Mirad, ahora está bien. Macho, lo intento hacer bien ahí poco a poco. Y no consigo una puta mierda. Pulso dos aleatoriamente y lo hago. Venga, hombre. Que venga Gustav, el cop este, el rey y todos los de Cube y me coman los huevos uno detrás de otro. Bueno, Gustav dice, acabamos de encontrar que hay alguien más que vive y que además no tenemos tiempo para celebrarlo porque llevan dos juegos enteros intentando encontrar a alguien más. Bueno, la radio otra vez. Gustav dice, bueno, aquí está Gustav, que venga, ¿no? O sea, que Dicraftio que hable. Y Dicraftio dice, escuchad, queríais encontrar otros supervivientes. Estoy en lo correcto. Hace solo dos semanas el enclave vino y en un único ataque consiguió raptar todos los ciudadanos de Cube. Intenté preparar a Cube para su llegada, pero no lo conseguí. Incluso antes quise esconder Cube de la señal del enclave y también fallé. Y Gustav dice, sí, lo sabemos, hemos encontrado las notas de Phantoms. Incluso con mi esfuerzo de forzar a los de la superficie a abandonar el aeropuerto e intentar convencerles de parar de trabajar en el núcleo de Reston, el enclave, detectó una actividad inusual en uno de sus amados cubos y vino aquí. Lo único que puede intentar es sabotearlos y destruir sus radars. Bueno, no, lo que hizo él que envió una señal para confundir a los radares del enclave. Os necesito, ciudadanos de Cube. Eso te lo está diciendo a ti. Bueno, dice, os necesito, ciudadanos de Cube, que habéis explorado desde las profundidades a las cimas, ¿no? Hasta arriba del todo, os necesito. Estos botones desbloquean las vallas de acceso al borde de Cube. Se refiere a... Que vallas. Bueno. Cerca de las casas, en el lado opuesto del aeropuerto, desde donde has venido. El agua está congelada. Fácilmente puedes cruzar el lugar del accidente. Dice, puedes cruzar por el lugar del accidente de los barcos y nos encontraremos allí. Y Gustav dice, espera, ¿qué pasa si el enclave nos ve? Y pone, bueno, y se oye el silencio, ¿no? Genial, solo genial. Vale. ¡Ah, ah! Coño. Gustav, esto es una locura. Hemos visto un submarino y las notas del enclave, pero no es suficiente. No sé muy bien qué está diciendo ahí, pero bueno. ¿Piensas que Edicraftio nos está manipulando? ¿Cuál puede ser? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué estaría haciendo esto? La verdad es que aparece el tío este, te dice cualquier cosa y vas corriendo a hacerla como un jodido retardet. ¿Dónde estoy? Porque esto es el mismo lugar. Vale, por ahí no puedo ir, se le hago un antiguo de atajo. Por el lugar opuesto por el que viniste. ¿Por ahí? Yo he venido por aquí. Ah, pero aquí no. Ah, esto es lo que he abierto, vale. Joder. Ay, afortunadamente podemos cruzar hacia el barco y no nadar en esta agua congelada. Y tú dices, espero que no haya guardias o soldados del enclave. Y Gustav te responde. Por lo que nosotros sabemos, el barco podría estar vacío. Pero, podría ser todo mentira, por muy cierto. Pero, ¿dónde tengo que ir? Au. Bueno, ahí hay carteles. Vamos a hacer que sea de día. Que se lee mejor. Vale. Vamos a probar, vamos a seguir este camino de nieve. Parece más sólido que el hielo. Bueno. Ah. Ay, mierda. Bueno, no sé cuánto llevo, pero es que está súper emocionante. Coño. Ah, que me caigo. ¿Otro submarino? O sea, esto es como un submarino que está saliendo, ¿no? Ah, eh. Una caña. Gustav dice, ¿pescar aquí? ¿Es verdad? O sea, ¿de verdad? Y tú siempre estás pensando... Eh, yo siempre estaba pensando... Que la pesca era un deporte extremo. Ah, 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 ah. Ah, vale. Ahora viene un salto difícil. Hostia. Desde aquí, ¿no? Vale. Nadie es nadie. No hay nadie aquí. Dicracio nos mintió. Gustav dice, ¿puedo escuchar algo? Voces bajo nosotros. No me mires así. Puente hacia allá. La armería hacia allá. Hay un letrero que dice, código rojo, abandonar el barco. Gas biológico detectado. 98% de probabilidad de mutación o muerte. ¿Y qué cojones hago aquí? Nos ha traído aquí para matarnos. Eh, la armería para allá. Bueno, pone el enclave. Dominará todos los cubes. No sé qué, no sé cuántas. Gloria a los dioses. Gloria a los escogidos. Ay, nota de... Un recluta del enclave. De pronto no somos invencibles. El enclave... Los que manejan el mundo. ¿Ovejas de cube? No, los que... Bueno, los... Ovejas no. Los que manejan a las ovejas. Pone, ¿no? Los de estos. Un solo hombre es capaz de romper nuestros sistemas. Y liberar el gas en nuestros cuarteles. Joder. Armería. ¿Pero dónde está este pavo, tío? Venga. Que quiero acabar esto. Si no va a ser súper larguísimo. Por aquí. Las voces se están... Volviendo más fuertes. ¿Eh? ¿Puedes ver eso? Dice... Celdas llenas de... De... De gente. Sí, puedo verlas. Eso lo dices tú. Él estaba en la... O sea, nos decía la verdad. No estamos solos. Aún hay esperanza. La radio está cogiendo algo. Voz de Dicracio. Lo habéis conseguido justo a tiempo. He conseguido limpiar los... La superficie y todo eso, ¿no? O sea, lo de... El barco donde había gas. Pues ahí, ¿no? Lo ha conseguido hacer. Sois libres de actuar. Esa gente está en... En... En celdas. Son parte de la... De la población de Cube. Los tan llamados infectados. No os preocupéis. Liberarlos. Y dirigiros a la casa de la luz. Estoy en el otro barco ahora. Haciendo lo mejor. O sea, dándolo todo, vaya. Haciendo lo mejor que puedo para... Para liberar a los prisioneros. A los de la superficie. Encontrar la manera... De bombear agua. De la sección inundada. Para bypass. Para bypass, joder. Para sobrepasar la... Las cerraduras de las celdas. Tú dices... Espera, ¿por qué no deberíamos...? Y se cierra otra vez esto. Joder, voy a mirar cuánto llevo. Porque me cago en la puta. Vale, bueno. Llegamos casi 50 minutos. Vamos a dejarlo aquí. Porque puede... Es que no sé cuánto queda. Pueden quedar 5 minutos. O pueden quedar 10. O 15. No lo sé. Pero bueno. Vamos a dejar aquí el final. Vamos a tener que liberar a estos del barco. Ir a la Casa de la Luz. Y supongo que la verdad real y el final... Nos lo dirán ahí. No lo sé. Pero bueno. Va a ser en el siguiente episodio. Va a ser ya seguro, seguro, seguro el final. Yo creía que sería este. Pero... La verdad es que no me ha dado tiempo. Y bueno. Nada más por mi parte. Y hasta el siguiente vídeo.